¿Todo cambios en tu vida? ¿Qué tal estos primeros meses también viviendo la nueva casa? Bien, fenomenal, muy bien, muy bien, muy bien, muy contenta, es que muy contenta, de verdad. Es un racinero maravilloso, ¿eh? ¡Sí me estoy poniendo! Dejar de decir que estoy embarazada, coño, que no. Oye, ¿os lo planteáis en algún futuro próximo? No, ¿plantear no? No, no, tampoco. Pero si viene, bienvenido sea. También, sí, claro, supongo, pero no, no me lo planteo. Siempre va a ser el mismo, no boda, no bebé... ¡Qué aburrimiento, eh! ¿Boda todavía no te lo hemos preguntado? ¿Os lo planteáis? No, tampoco, no, no, que va, que va. Paula, ¿y a Daniela no le gustaría tener un hermanito? Nunca le apetecía, o sea, que ahora ella, imagínate, ya tiene 11, quieres ser la heredera de los 25 millones de euros que me han tocado. Paula, se está hablando mucho de esas declaraciones que ha hecho Kiko Matamoros, diciendo que la culpable de la ruptura matrimonial la tuviste tú por una infidelidad. No, cariño, lo siento. ¿Oye, en diciembre, qué van a ser? ¿Navidades? ¿En diciembre, Navidad? Pues a Asturias, claro. A ver, a la familia, claro.